Mi nombre de la pitanía es tan igualado como no ha sido el único recorrido de éxito cuando fue tomada de nuevo. Hoy en día continúa fascinando al público. Los fans, tanto nuevos como antiguos, todavía vienen a visitarla aquí de todas partes del mundo. Llegada de la Cámara de la Cámara de las Cámara de las Cálluras del marco de confinamiento. En el momento de su muerte, ella estaba posicionada para convertirse en la primera cantante de Tejano para hacer el brinco a la música de inglés. Aún así, el éxito de su álbum cósmico en inglés era una de las cosas que se han convertido en el mundo de la música.